1.400, Luis, estamos en Santo Tomé, nos mantenemos aquí porque, bueno, 3 de la mañana, en este local que estamos llevando en imágenes, es que ingresaron dos personas barreteando la reja y rompiendo lo que es el ingreso de Blindex, como pueden ver en la imagen, está dejado colgando parte de lo que era la estructura de esa puerta. Bueno, ingresaron y se llevaron un televisor, además también una de las llaves de los vehículos que utilizan en este comercio para trabajar, mientras consultábamos con el resto de los comerciantes. Bueno, además, dañaron una cámara de seguridad que está en el local Lindero, el local vecino, que es por donde han quedado registradas estas dos personas y, bueno, está trabajando la policía de investigaciones, lógicamente. Pero bueno, decía, consultándole al resto de los comerciantes, es el quinto o sexto robo en lo que va de esta semana a la zona, en la cuadra de Avenida Luján, al 2.500, robaron la semana pasada en tres locales, una verdurería, una zapatería y también en lo que son las calles de los alrededores, con lo cual, lo que están marcando los oyentes y los vecinos de aquí de Santo Tomé, la ola de inseguridad realmente se está haciendo sentir aquí en Santo Tomé. Esto coincide con los mensajes que leíamos recién a la línea fija, con los comentarios del señor anterior que entrevistaste vos, y evidentemente acá... Hay audios en el WhatsApp que manifiestan lo mismo. Muy duro, muy duro. Es como que han migrado y ahora se han asentado en una parte de Santo Tomé, o a lo mejor se hace sentir mucho más. Este último, entonces, ¿qué es exactamente la dirección con número y todo? Avenida Luján. Avenida Luján, al 2.627, 26-27, la dirección de este local, que bueno, rompieron el blindex, como estamos viendo en imagen, y se llevaron un televisor y la llave de un auto. Lo contó Mariano de Santo Tomé, un título para después desarrollar Walmart.